Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba y en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre las últimas declaraciones por parte de Satoshi Kusama y que en este caso nos ha pedido a la comunidad que votemos, que hagamos una serie de votación que ahora después vamos a comentar y es una decisión muy importante porque el token de Shiba podría ser mundialmente conocido, bueno de hecho ya es conocido en todo el mundo pero aún podríamos mejorar lo que viene siendo la imagen del token de Shiba podemos ser mundialmente reconocidos en todos los ámbitos por así decirlo pero antes de arrancar con esas últimas noticias vamos a ver qué es lo que pasa con el precio del token el precio del token pues sigue en positivo, eso es lo bueno que tenemos en el día de hoy y es que seguimos por lo menos en recuperación, aunque realmente el precio desde esta mañana no ha variado casi porque estábamos en los 885 y actualmente nos estamos encontrando en los 884 o sea que quiere decir que el precio realmente no ha variado mucho y ahora mismo estamos aumentando el valor un 2% el volumen en las últimas horas es positivo ya que estamos teniendo grandes entradas ya comentamos esta misma mañana que hubo compras por parte de ballenas de unos 15 millones de dólares bueno más de 15 millones de dólares y bueno pues eso al fin y al cabo también está aumentando está ayudando a aumentar el volumen y por eso estamos hablando de que la amplitud de estas últimas velas pues parece ser ya, bueno sobre todo esta de aquí ya que en esta última pues parece ser que el precio ya se está quedando un poco estancado todo ha mejorado en el día de hoy, Bitcoin, Ethereum, todo ha subido, ha recuperado más que subir porque ahora mismo estamos hablando de que estamos poco a poco recuperando aunque sí que es verdad que no hay que confiarse mucho porque las cosas aún no están funcionando bien quiero decir que aún hay noticias preocupantes como el colapso de Génesis no colapso confirmado pero problemas de liquidez de Génesis, un cripto prestamista, también lo de FTX bueno la FTX parece ser que ya se está quedando en segundo plano, ya lo estamos empezando a olvidar un poco pero lo que sí tenemos actualmente es esta noticia, bueno la noticia de Génesis que ya ha sido traída al canal hace poco pero como digo actualmente no hay que confiarse mucho porque los precios aún podrían seguir cayendo de hecho os voy a recordar que tenemos aquí un soporte, vamos a ampliar un poco más esto de aquí tendríamos el soporte a esta altura de los 750 que actualmente estamos a más de 130 puntos por encima de dicho soporte eso es lo bueno que ahora mismo pues estamos lejos de esa línea de fuego, esa línea de peligro y también tendríamos una resistencia en los 1320 que por ahora pues ya sabéis que nos falta bastante camino para poder romper esa resistencia, estamos muy lejos para poder tocarla así que bueno pues por ahora seguiremos parece ser lateralizando en los 880, seguiremos cerquita de los 900 así que nada chicos antes de arrancar con las últimas noticias, seren nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad dejar tu like si te gusta este tipo de contenido, dejar vuestro like que es totalmente gratuito chicos dejar el like, compartir el vídeo con vuestros amigos en grupos de whatsapp, facebook y también abajo en los comentarios cualquier comentario con el hashtag Shiba Shiba, bueno vamos a ver que lo que ha dicho Satoshi antes de ir con esa última noticia en la cual se nos va a intentar explicar un poco mejor a lo que se refiere Satoshi Kusama esto fue publicado en su twitter oficial hace nada, hace 22 horas y falta una hora para que se cierre esta votación y dice lo siguiente, dice Shiba me necesita una votación rápida, hemos sido amablemente invitados a trabajar con el Foro Económico Mundial en lo que respecta a su política global de metaverso esto es muy importante porque es una invitación a una mesa en la cual van a estar los grandes como puede ser Maná, descentralizan Maná que es muy muy fuerte en el metaverso Gala supongo que también es otra del metaverso y bueno pues al fin y al cabo vamos a estar representando el token de Shiba lo que respecta al metaverso y vamos a poder dar nuestra decisión o por así decirlo, nuestra opinión podemos aportar bastante al metaverso porque ya sabéis que el token de Shiba está con su metaverso también, el Shibverse y bueno pues que le hayan invitado a un Foro Económico Mundial es bueno porque son buenas noticias el token de Shiba es reconocido mundialmente y que te hagan esta invitación no se la van a hacer a cualquiera el token de Shiba ya sabéis que es uno de los principales en el mercado y por eso pues ha recibido esta invitación y esta invitación me parece muy buen puntazo que el token de Shiba pues pueda acudir ya os digo, en esa mesa en la cual van a estar los grandes fijaros que dice me encantaría saber lo que todos ustedes piensan porque no es nuestra decisión sino la suya ya sabéis que el token de Shiba es un token descentralizado quiere decir que la opinión, o sea la opinión la decisión de la comunidad es la que marca el camino del token y aquí abajo pues tenemos lo siguiente dice sí, no y no le importa bueno aquí vamos a, yo aún no he votado pero voy a poner que sí, vale y fijaros que el 62,3% está votando que sí luego tenemos un no que un 27,7% y este por así decirlo neutral que es un 10% o sea que ahora mismo estaríamos en esa mesa con los grandes y aquí en esta noticia vamos a tratar de ver dice Shiba y no he invitado a trabajar en el Foro Económico Mundial y aquí abajo pues tenemos, bueno como estamos viendo va a estar es una foto que lógicamente no es lo que es, cómo se va a ver sino que es una foto lógicamente que aún nos ha hecho la reunión por así decirlo, simplemente es una foto que se ha publicado y dice Satoshi Kusama quiere que la comunidad decida si el proyecto de Shiba bueno básicamente si queremos entrar o no y aquí pues tenemos un poco más de información en la cual pues ha anunciado que el Foro Económico, el WEF quiere trabajar junto con el popular proyecto de criptomonedas en su política global de metaverso aquí ya veis que ha realizado una encuesta y dice en un tuit de seguimiento Kusama afirma que los desarrolladores de Shiba y no estarían en la mesa con los legisladores ayudando a la forma de la política global para el metaverso junto con el gigante tecnológico meta así como proyectos cripto nativos descentralizados como Descentraland, perdón, en Mana en este caso como decíamos anteriormente esto es muy bueno porque el token de Shiba ya ha sido omitado ya os digo que es que va a estar entre horas grandes y esto no ocurre con todos ya sabéis que el token de Shiba cada vez va sacando más conceptos más actualizaciones acerca del metaverso y el primero concepto que ha sido presentado es el de cañón dice inspirado en las tierras baldías hace poco pues también sacaron otro concepto que ahora mismo no caigo en el nombre pero quiero decir que cada poco tiempo van sacando nueva información así que bueno pues es muy importante realizar esa encuesta porque para mí es muy importante que el token de Shiba pues esté en esa mesa con los legisladores con los más fuertes en el metaverso como meta y mana así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo